Gracias por acompañarnos en la presentación de un nuevo técnico de RACI donde vamos a empezar una nueva etapa y confiamos plenamente acá en Carlos, a ver si nos puede volver a recordar Bueno, Mostaza, estamos en vivo por ESPN Radio, bienvenido contame las sensaciones, contame qué recuerdos empiezan a aflorar en tu cabeza después de que se confirmó tu llegada a donde viviste quizá tu mayor alegría como técnico Ante todo, muy buenas tardes para todos, le quiero agradecer al presidente que gracias a él, que a él es la profesión directiva, que ha podido volver a RACI y bueno, para mí es un orgullo volver a estar acá en RACI porque acá viví en los mejores momentos de mi carrera como entrenador lo que viví acá en RACI Bueno, viste el partido ya metiéndonos un poco en lo futbolístico que siempre es lo que más importa No sé si viste el partido ayer, no pudiste ir a la cancha, lo habrás visto por TV ¿Qué diagnóstico hiciste? Yo creo que tenemos que arrancar en positivo ya pasó, el partido de ahí ya pasó, vamos a arrancar en positivo, vamos a arrancar para adelante ¿Es anímico? ¿Crees un poco más el programa más profundo? Yo digo que el entrenador tiene que trabajar en todo la parte anímica, la parte táctica, la parte física, tiene que trabajar en todo cuando uno arranca en un plantero a trabajar, tiene que trabajar en todo no solamente lo anímico, también hay que trabajar en la parte táctica, la parte física todo lo que representa la parte del cuerpo técnico Mostaza, estamos en vivo para Estudio Fútbol preguntarte dentro de este panorama de RACI que parece bastante preocupante teniendo en cuenta los números ¿Qué es lo que más te preocupa de todo? ¿Qué es lo más urgente por solucionar en lo previo o en el arranque? No, acá tenemos que trabajar, tenemos que trabajar y tratar de armar un equipo y bueno, tratar de empezar a ganar ¿Es difícil cuando el bajón lo tienen chicos que son muy jóvenes? Hay que trabajar en todo, hay que trabajar en todo con los chicos, con la posibilidad de chicos Ya jugaron un montón de partidos en primera, no son chicos, ya tienen bastantes partidos en primera, así que... No, acá, ahí yo vine, ahí yo lo contratar Reynaldo, estamos en vivo para Radio 9 Recién hablabas que hay que trabajar no solo en lo físico, sino en lo límpico y en lo táctico ¿Ya pensás en cómo va a ser tu equipo para el día viernes, en la parte táctica? Hablar con los jugadores, ¿qué le vas a pedir? Recién hablando, estoy acá Recién hablabas, estoy acá Recién hablabas de acá A los jugadores a ver después, 3 y 9 a 4 No, digo, pero tú... A ver ese, eh, sí Por supuesto Sí, sí Y en cuanto a lo que viste, si bien vos dijiste que se borró una cuenta nueva, hay que comenzar una nueva etapa De lo que viste, teniendo en cuenta que no vas a poder contar como oro, como analizas y proyecciones, ¿eso te preocupa mucho? ¿Qué carajo hago yo? ¿Eso fue importante, camarón? ¿Eso fue importante, camarón? ¿Eso fue importante? ¿Eso fue importante? Pero bueno, todavía no tengo el informe médico Solamente lo tendré después de la conferencia de prensa Reynaldo, aquí, a tu derecha ¿Estamos en vivo? ¿Podrías pedir Fútbol Club? Es inevitable preguntarte Hablaste que todavía no hablaste con los jugadores, por supuesto, ni lo táctico, ni el partido que se viene Preguntarte por tus sentimientos Hoy en esta conferencia de prensa, aquí afuera, en el pasaje de Corbata Cerca de decenas de hinchas de raza y se acercaron en este feriado Para tratar de estar cerca tuyo Vos llegaste hace muy poquito tiempo ¿Cuáles fueron tus sensaciones dentro de lo tuyo? Llegar nuevamente al estadio, ver tanta gente Lo dije recién, llegar acá para mí es una alegría tremenda ¿Te imaginas acá? La gloria mía como entrenador fue acá Acá viví en un momento como entrenador de máxima felicidad y aparte la parte humana Entonces, imagina que llegar a la cancha de Racing es para mí una alegría tremenda Reynaldo, buenas tardes Dijo al principio que hay que ser positivos y coincidimos con eso ¿Pero qué análisis hizo el partido de ayer? Porque es importante que usted tenga un diagnóstico previo antes de hacerse... El diagnóstico es el tema, pero me voy a hacer lo para mí No me voy a hacer lo para mí ¿Es para despreocuparse? No, para qué trabajar No, si tiene un buen plantel de buenos jugadores, por eso yo vine Viene porque tiene un plantel de buenos jugadores y eso no va a salir adelante No tengo ninguna duda Pero no te quiero hacer un diagnóstico de ayer porque... Por ética, ¿viste? Creo que no me pertenece ¿Le puedo hacer una pregunta al presidente, Víctor Blanco? Víctor, bueno, buenas tardes ¿Cómo lo vio usted al equipo? Y bueno, si le da tranquilidad a él que íbamos a hacerle ron para este momento complicado Bueno, el equipo lo lo vimos todos, ¿no? Está un bajón importante Justamente por eso buscamos a Tostaza Que nos parece que es la cosa indicada para salir adelante Reinaldo, por aquí atrás Primero preguntarle ¿Cuál es el objetivo que usted se trazó? ¿Y por qué le dijo que sí a RACI? ¿Porque analizó el plantel? ¿Porque vio el momento? ¿Porque es una institución, como usted decía, que le dio la gloria como técnico? ¿Y cuál es el objetivo fundamentalmente? Para que usted esté aquí sentado Primero, para mí es un orgullo que RACI Está el llamado para volver ¿Cuál es la otra? ¿Cuál era el objetivo? ¿El objetivo? El objetivo es tratar de llegar a lo máximo Tratar de que el equipo funcione bien Que sea un equipo Ese es el objetivo Y tratar de ganar El objetivo inmediato es eso, tratar de ganar Buenas tardes Rubén Suárez Gracias, Fernando, presidente de RACI Estamos en vivo acá, por C5N Dos aspectos Por un lado, quedó muy claro el sentimiento de ninja de RACI Recién hablaba, por ejemplo, un padre con su hijo Le decía, esta estatua Ahora, la que vos viste como estatua está vivo Y va a ser técnico de RACI Y vamos a venir el viernes a la calle Primero, ¿qué significa para usted este sentimiento De generación a generación de ninjas de RACI? Y por el otro lado Cuando llegó el primer ofrecimiento Para ser técnico de RACI Si usted habló, por ejemplo, con el Coco Basile Un técnico que estuvo a gran parte de este plantel y no pudo En el vestuario manejar el grupo Si puso en duda en algún momento Cuando tanto se habló de que los jugadores de RACI A mí me lo trataron para trabajar Todo lo que vos decís No sé dónde salió ese mensaje Porque jamás los jugadores... Pero lo escuchó, ¿no? ¿Cómo? Pero lo escuchó, que habló mucho de... La prensa, pero nunca los jugadores se impusieron ningún técnico Para nada, al contrario, no le preguntaríamos nunca Y del hincha de RACI ¿Y del sentimiento, Gustavo? El mejor, el mejor La gente de RACI me brinda... No, no, no ahora porque... Afecto me brinda día a día Desde que me fui de RACI Bueno, y ahora también Todos los días me da cariño y afecto Estoy muy agradecido, sí, para la gente de RACI Estés realmente agradecido Estás acá, para la de RACI Para la de RACI Hoy el equipo se encuentra último en la tabla Muy lejos del ante último incluso Y en los promedios Si bien todavía está tranquilo Si sigue con esta racha se puede llegar a complicar ¿Pensaste en eso? En los promedios? No, no pensé, no nada, no Mira, RACI la gana ¿Cómo estás? Gracias a Cristian Jiménez para Radio Punto El Tren Deportivo Quería preguntarte ¿Con qué RACI te fuiste? ¿Y qué RACI pensás que encontrarías hoy Cuando volvés por tercera vez a la Academia? No hablemos de lo pasado, vamos a hablar del presente Vine porque tiene un buen plantel de jugadores Y... Y no tengo duda que lo vamos a sacar adelante Por eso vine Reynaldo, Clara Rosistano para Mete Gol Quería consultarte primero ¿Por qué no fuiste ayer a la cancha? Se rumoreaba que... Que podía llegar ahí ¿Por qué no decidiste no ir? No, no fui porque quería verlo tranquilo en mi casa Por televisión, quería verlo tranquilo Y... Fue el técnico interno mío Lo mandé a él Así le enamoró Que era un poco distinto Uno de... De la cancha y uno de... De mi casa Hace semanas se hablaba de que podías llegar a Andosivi ¿Por qué decidiste no ir y hoy sí estás acá? No, perdón... Es... El tema de Andosivi no lo voy a nombrar Porque es un tema... Que ya... Ya fue hablado Ya lo hablé Ya lo hablé y lo hablé con el presidente Andosivi Así que... Es un tema que me voy a tocar acá Estando a rayar Víctor, te quería hacer... Consulta Si podés decir Tres cualidades Por las cuales se les diste arreglando hoy Como también Bueno... Por la historia Por lo que significa Y bueno... Y... La fe que le tenemos Es que nos va a sacar adelante Hola... ¿Vos estás acá? Adrián Rinaldi de Barla Academia ¿Cómo te va? ¿Cómo te vas? Bien... Sos... Este... En general De trazarte objetivos Más allá de lo deportivo En lo matemático Y también sé que Perfectamente Que seguramente No nos lo vas a decir A nosotros acá Pero... ¿Vas a hacer ese trabajo De mirar el pitch Partido por partido Sacar tus cuentas Y trazarte Un objetivo Matemático Para este minicampeonato De ocho partidos? No... 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 Vamos a tratar de... Eh... Primero De... 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 Después pensaremos en el otro ¿Cómo se está? Pasa... Como es el fútbol Vos no podés pensar En el partido De... El... El viernes Y después pensaremos En el miércoles Mostaza En... En la fracción de campeonato Que tal vez no... No exista... Fútbol Teniendo en cuenta las elecciones ¿Tenés pensado hacer una mini pretemporada Con el equipo? Es fecha Y... Faltan... Dos semanas Todavía no lo hablamos con el presidente ¿Pero se te ocurrió? ¿Te cruzó por la cabeza? Algo comentamos pero todavía lo tenemos definido Últimas dos preguntas ¿Cómo estás, Sargental? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? En las etapas anteriores fuiste una leyenda por el paso a paso para pelear el campeonato y los cuernitos cuando tenían que defenderte ¿Este equipo necesita más cuernitos que paso a paso? No, ya está No, vinimos a Tepic a trabajar o sea, como conocí, te conozco Bien, bien, vine de vuelta a trabajar y contento de estar de vuelta acá en Racing Vos sabés lo que era Racing porque vos tuviste en las dos etapas de los tuve Vine a trabajar y tratar de de chumar para sacar el equipo adelante ¿Qué diferencia hay en este ciclo con respecto a los dos anteriores? No, de lo anterior no voy a hablar ya está, ya fue, lo anterior ya se escribió ya fue, se lo está en Valencia ahora arrancamos una nueva ¿Cómo te encuentras vos en realidad? Muy bien, muy bien, fenomenal fenomenal, estoy muy contento de estar acá ha sido reiterativo en cuanto al tema de trabajar y me quiero que me diga lo que le preguntaba el colega pero es más más lo defensivo que lo ofensivo porque ahora sí en las 5 partículas le mete un gol ¿Qué cree que va a tener que trabajar más? En todo siempre hay que trabajar en todo defensa, volante y delantero todo Gracias a todos por haber venido